Mira, marcándote la salsa y el reggaetón, sabes bien que doy por un millón Oye mira a montón, a todos me lo como como un jamón J.C.O. Forever y Alen Sanz Tu veras, que yo tengo mis motivos Te doy a tu veras, que hay una pila de testigos Te doy a tu veras, que no se pone tu caliente No se levantan las manos los míos, que no vamos a mirarte Ese del medio, que es lo que traigo es hierro No puse en la valla, que los vamos a ver el perro No tengo caos, ni sanguíos del perro No hay dinero para las flores de su entierro Ya quedo claro que yo soy un animal Fui diseñado para no tener rival Partiendo el party, me maten hasta el final J.C.O. Forever y Alen Sanz Tu veras, que yo tengo mis motivos Pero ahora tu veras, que es una pila de testigos Pero ahora tu veras, como se corre con caliente Como levantan las manos los míos, que no vamos a mirarte Estoy aquí para decirte ahora mismo que las cosas ya no son como antes Así que escucha mi consejo, mira, hace falta que se recongan los cantantes Pero ahora tu veras, que yo tengo mis motivos Pero ahora tu veras, que es una pila de testigos Estoy conmigo contigo Como se corre con caliente Como levantan las manos los míos Y como goza mi gente Explícale mi gente Que, 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 que Mejor evita rosas, fermenta guapería Tu barrio no conoce Yo le he cogido pa' ver fe Y como breve ya le sale pa' romper tu labia ¿A la vacila qué? A la vacila como tengo la vano Mezclando mis perreos, música cubana No tengo dinero ni tampoco tengo fama Pero sigo haciendo lo que quiero Tú eras Que yo tengo aquí contigo Pero ahora tú eras Que hay una pila de mentiros Pero ahora tú eras Como siempre con esto caliente Como si caballeros Mezclándole al enlace Siempre que eres bueno Hay una pila de enemigos Pero yo te digo que no pasa nada Si todo el mundo sabe bien Donde dice peligro Y ahora mismo la jugada está preta Preparen para el reportaje Gente de zona y unir con el salvaje Para llevarle a todo el mundo Este mensaje y con tremendo voltaje Traigo un voltaje que le zumba Traigo un voltaje que se siente Para el de achar que me sobra el motivo Hoy en la cosa fiesta le manda a la gente Traigo un voltaje que le zumba Traigo un voltaje que se siente Para el de achar que me sobra el motivo Repengan al jefe para que no se lamenten Traigo un voltaje que le zumba Traigo un voltaje que se siente Para el de achar que me sobra el motivo Yo se lo dije a mi gente Y eso lo sabe hasta el gato Que hay cosas que son pa' siempre Y hay otras que son pa' un rato Traigo el motivo que me da la permanencia En el swing de la preferencia Porque sigo trabajando la excelencia No se confunda la concurrencia No se confunda Y dale play Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que dañan el pombo Esto es pa' seguir poniendo la meta Dale tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que dañan el pombo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que dañan el pombo Esto es pa' seguir poniendo la meta Dale tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que dañan el pombo Esto es pa' seguir poniendo la meta Dale tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que dañan el pombo Somos cuatro y esto no es bandilla Solamente pilla y no hay arrebato ¿Qué? Aquí está lento barrado Tú sabes, mira Como te dije anteriormente Con pocas palabras bastan Para describir este fenómeno musical Esto me acaba de empezar